Le hice lo que me tocaba, que era defender a mi equipo, a tope. Tus compañeros del año anterior, incluso tu hermano, jugándose en una liga y tú estar en el otro bando, que no es fácil. Martín Vázquez, Sanchís y mi hermano desde la banda. Me decían, no estás corriendo mal de la cuenta. Mis padres se enfadaban, pues decía, ¿cómo le das a tu hermano? Pues es que tengo que darle, porque si no se me va. Nos clasificamos para jugar competición europea, que eso era inimaginable un par de años atrás. Incluso un año atrás, a esa misma temporada al principio. Y yo me decía, Julio, ¿dónde vas? ¡Ponquilo! Estamos en el 2024 y nada parecido ha vuelto a suceder. O sea que un poco de razón sí que tenía. Sí, lamentablemente tenías toda la razón.